Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión vengo a traerles un nuevo video de Dead by Daylight. En este caso es un video de noticias, digamos. Se da algo curioso en este caso, en esta noticia, como podrán ver en el título. Y es que en Dead by Daylight Mobile se va a implementar un nuevo Memento Mori, un nuevo Mori, para lo que es el trampero. ¿Por qué es esto importante para Dead by Daylight en general? Porque seguramente este cambio en el Mori también llegue a PC próximamente. Sobre todo por el tema de que el Mori del trampero, del espectro, de Hillbilly... Bueno, el de Hillbilly ya es un poquito más personalizado, ¿no? Pero sobre todo el tema del Mori del trampero y del espectro son muy, muy, muy viejos. O sea, están literalmente desde que salió el juego. Y son unas animaciones un poco meh, ¿no? Un poco dosas, simplemente son los dos killers golpeando el suelo al superviviente hasta matarlo. Y como que no tiene gracia, sobre todo porque los últimos Moris siempre hemos visto como el asesino aprovecha su poder para matar al superviviente. En este caso, el trampero y el espectro no hacen eso. Entonces, sería interesante ver cómo pueden implementar nuevas animaciones de Mori para estos asesinos. Y en este caso, han hecho eso con el trampero. Yo les voy a dejar acá con lo que es la animación del mobile. Espero que les guste. Y poco más gente, ya saben, recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video de estas noticias. Y por supuesto, seguirme en Twitch, twitch.tv barra gen13, donde hago directos de Dead by Daylight todos los días a partir de las 18 horas de Argentina. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.